Un sujeto armado asaltó un restaurante ubicado en las calles Maracaibo García Moreno, esto en el sur de Guayaquil. Un delincuente llegó al lugar en una motocicleta junto a otro cómplice que lo esperó afuera del local hasta que se perpetrara el robo. A las 20 horas con 47 minutos se observa la llegada de una persona caminando cerca a él. Se aprecia el paso de otro ciudadano sobre una motocicleta. La persona que llegó a pie ingresó al local donde permanecían varios clientes. Mientras tanto el motorizado se limitó a esperar desde la calle. Adentro su compañero mostró un arma de fuego, amedrentó a todos y nadie opuso resistencia ante la situación. El implicado procede a recorrer de mesa en mesa y hasta se toma el tiempo de requisar a varias de sus víctimas. En apenas 30 segundos logró su cometido y se retiró. La cámara externa captó el instante en el cual subió a la motocicleta y ambos se alejaron del sector. Comerciantes que laboran en el mismo barrio de las calles Maracaibo y García Moreno reprochan que los delincuentes se encontraban sobre una moto y sin control alguno. De su parte moradores de la zona coinciden en que la delincuencia ha llegado a tal nivel que ni las cámaras garantizan la seguridad en los locales. Sí, pero aquí siempre pasa harta gente, pero vamos a decir, no respeto. Pues eso ya no, eso es normal, grabados y los pillos robando. Informó José Morales. Bueno, tal vez solo como corolario a esta primera parte de nuestro informativo a propósito de estos hechos delictivos, de asaltos, atracos en el suroeste de Guayaquil, en este otro sector, decirles a los delincuentes que sus horas están contadas. Pues una vez que el día de ayer se reúnen las autoridades del país, estuvo la ministra del Interior, estuvo el gobernador de la provincia, estuvo el presidente de la legislatura, en una reunión que fuese convocada por la alcaldesa de la ciudad, la doctora Cintia Viteri, y otros representantes de los diferentes organismos que prestan su contingente, por supuesto la Policía Nacional a la cabeza, para combatir el AMPA y el delito, sus horas están contadas. Ese plan de seguridad, como lo han anunciado las autoridades encabezadas por la autoridad de la ciudad, la doctora Viteri, va porque va, y va con fuerza, y va con rigor, y tiene todo el apoyo y todo el respaldo ciudadano. No, estamos, vean, hasta aquí, de tanto atraco, de tanto robo, de tanto atropello a nuestros derechos y a nuestra principal garantía, que es la garantía a nuestra integridad y a poder desenvolvernos en nuestras actividades cotidianas en paz, con la tranquilidad que necesitamos todos los ecuatorianos, y sobre todo quienes vivimos en la ciudad con mayor número de habitantes, como es el puerto principal. Es una excelente noticia, y sobre todo lo que tú decías, ¿no?, el apoyo de la comunidad, indudablemente, que ya está prácticamente harta de tantas situaciones negativas que se están dando a propósito de la delincuencia, porque no hay, en ningún sitio de la ciudad de Guayaquil, mi querida Luis, amables televidentes, algún momento para estar en tranquilidad. Uno está en sus obras, en un restaurante, está en sus obras de que puedan llegar los amigos de lo ajeno, uno está en un bus, uno está en un taxi, uno está en cualquier parte, y lamentablemente, ahorita no estamos, no rendimos las garantías para poder recitar tranquilamente en la ciudad de Guayaquil, y con este plan de seguridad, pues, indudablemente, va a cambiar la situación, y vamos a aplaudir, y vamos a estar nosotros apoyando a aquellos, precisamente, para cambiar lo que está viviendo.